Música Es tarde, ya me voy mi neguita Me espera hasta mañana porque cuando salí tengo negro normal en la ciudad Es tarde, ya me voy mi neguita Me espera hasta mañana porque cuando salí tengo negro normal en la ciudad No me voy mi neguita, se le esperará, no se acostará Déjeme irme, quise estar de allá Es tarde, ya me voy mi neguita El hombre bueno no pelea la oscuridad Yo ando por buen camino y en mi soledad Déjeme irme, quise estar de allá Es tarde, ya me voy mi neguita ¡Canta, canta Polonia! Déjeme irme, quise estar de allá Si el hombre bueno no teme, no teme, no teme a la oscuridad Déjeme irme, quise estar de allá Si yo no soy negrito voy, voy ando sin miedo en mi soledad Déjeme irme, quise estar de allá Déjeme irme ya, déjeme irme, ya me quedo ya Déjeme irme, quise estar de allá Si no regresa a mi negrita vaya, se le peleará No teme, no teme, no teme, no teme, no teme, no teme a la oscuridad ¡Epa, hey! ¡Vamos! Yo estaba en un vacío, yo estaba en un vacío Y a ver lo que sucedía Cuando ya me divertía, me pensaba vacilar Yo no se me rompía, no me vine a escuchar ¡Epa, hey! ¿Qué expresión tiene su rostro? Se replena la alegría Estás rodeado de tanta hipocresía Ese nazareno, rabapapá, y dice ¿Quién te da consejo? Bueno, ya escuchan Aunque no olvides a quién Dale la mano al caído Si acaso mi hermano ha sido Dale la mano también Ande bien a tus amigos Ofreceré su amistad Y ahora que a ti lo mato Nunca acercas y estará en cambio Todo lo bueno Contigo siempre está El Nazareno me dijo que cuidará a mis amigos, me dijo mucho bueno contigo y que mucho malo también me dijo. El Nazareno me dijo que cuidará a mis amigos, si el medico es un papalante, no vive, venga, venga, colonia, sin cantar, ya no. El Nazareno me dijo que cuidará a mis amigos. El Nazareno me dijo que cuidará a mis amigos, si el medico es un papalante, no vive, venga, 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 venga. ¡Venga, venga, 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 venga. El Nazareno me dijo que cuidará a mis amigos, con sororos loco la medicun y mi producing. ¡Canta el tranquilo! ¡Canta Polonia! Paparona negro mejor, paparona negro mejor, dulce llora noche y día, porque negro mejor, todo el mundo lo quería. Porque negro mejor, todo el mundo lo quería. Y llegó la policía, arretaron al matón, uno de los policías, que también era mejor. Le tocó la mara, suerte, y de hacerse la explicación, le tocó la mara, suerte, y de hacerse la explicación. ¿Sabe la pregunta que le hizo al matón? ¿Cómo no digas de la razón? ¿Sabe la pregunta que le dio el matón? Yo lo mandé por ser tan... ¡Epa! Papá. Papá ha jugado larikepado,我說 el retor de sopa no. ¡Ajúñez! Fatal, re tanto, re tanto, re tanto, e galaamente, pero el matón, pero el matón del Que por tener la bebé, que a ti, al Señor, es el Señor Que no, que no, que no, que no, no es razón Pero que no, 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 no es razón Y yo, 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 yo creo que voy Soy tu estar cuando me muera En sí lo he incomprendido Que tu vida me ha querido Para como soy Pero yo, 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 yo Yo solo estaré Y juraré Que cuando muera Con tu pelea Así como besamos Con tu roja y amor de daños Y yo, 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 yo Mi maestra deja de brillar Con una policia de marchita De gracia en la que me robó Y yo, 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 yo Por eso sé que solo morré Y no fui nada, nada, nada soy Y no quiero alguien que pararé Y no quiero algo, pero yo Que yo, que yo, que yo Pero que yo solo estaré Y juraré Que cuando muera Pero aún así Compensamos Con tu roja y amor de labios Y moriré Comprendido Soy malo el incomprendido ¡Ja, ja! ¡Epa! ¡Chuca la cadera! ¡Chuca la cadera! ¡Chuca la cadera! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Chuca la cadera! 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 ¡Para arriba! ¡Chuca la cadera! ¡Chuca la cadera! ¡Para arriba! ¡Chuca la cadera! ¡Chuca la cadera! ¡Para arriba! 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 Los que quieran darle un aplauso a Ismael Rivera, que se oiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!